¿Qué es las organizaciones culturales de Cultura Viva? En sus procesos de sus mismas comunidades. Estas organizaciones que trabajan el tema cultural en sus respectivos barrios requieren de un apoyo para poder seguir con este trabajo que generalmente es un trabajo muy sacrificado que vienen realizando desde hace ya muchos años. Es por eso que nosotros vemos con muy buenos ojos la propuesta que viene desde la Municipalidad de Viva Metropolitana para trabajar e impulsar una ordenanza que justamente ayude a que nuestras organizaciones continúen con este trabajo artístico y cultural que creemos y estamos convencidos que fortalece el desarrollo, contribuye con el desarrollo integral que se desarrolla en nuestros distritos. Teniendo en cuenta las necesidades que tienen estas organizaciones que trabajan el tema de Cultura Viva en nuestros barrios, es que vemos con muy buenos ojos la posibilidad de concretar una ordenanza a nivel de Viva Metropolitana que justamente nos ayude a seguir con nuestro trabajo que venimos realizando en favor de nuestros distritos. A través de la historia, el tema de la cultura y el arte ha sido siempre ninguneado y dejado prácticamente como la última rueda del coche. Nosotros creemos a partir de nuestro ejercicio y nuestro trabajo en comunidad que somos una parte indispensable, insustituible en el desarrollo, en el desarrollo social, en el desarrollo personal, inclusive el desarrollo psicológico de las personas, en el desarrollo finalmente humano. A partir de nuestras herramientas y eso es lo que pensamos, lo que queremos trabajar esta vez con el gobierno local para poder potenciar el desarrollo, como vuelvo a decir, humano de nuestras comunidades. Todos sabemos que las limas hace 40 o 50 años han crecido bajo un proceso de organización sistemático, de las organizaciones vecinales, las juntas, los comedores, la lucha por el avanzar. Hoy en día el arte y la cultura está también insertado en la comunidad como trabajo, como parte de un sistema de organización, de insertarse en la comunidad como una alternativa importante para el cambio. Nosotros creemos que el arte es una herramienta de transformación social que puede generar a crear estas diversas alternativas que los niños, jóvenes y adultos necesitan para el cambio de nuestra vida. Entonces, en ese sentido es que estamos juntos trabajando este sistema de trabajo en comunidad para poder diversificar todas las alternativas que tengamos y poder generar un mejor cambio. Porque no buscamos que la gente, todos seamos artistas, todos seamos cantantes, músicos, sino todos mediante el arte podamos ser mejores ciudadanos. Es importante resaltar el trabajo de los grupos de cultura comunitaria. Ya que la naturaleza de estos grupos gira en torno a cómo es que podemos involucrar a la comunidad dentro de este proceso de desarrollo, de transformación a través del arte y la cultura. Donde se busca potenciar aspectos y capacidades de las personas, de los niños, de los adolescentes, así como mecanismos de prevención en cuanto a la violencia, la inseguridad que pueda haber en nuestras comunidades. Y justamente esta ordenanza busca fortalecer este tipo de experiencias, promover este tipo de experiencias porque ya la experiencia de más de 20 años ha demostrado que ha dado respuestas concretas en las diferentes comunidades donde ha existido este tipo de grupos de arte y cultura comunitaria. La experiencia en el Agustino como cultura viva comunitaria la realizamos a través de festivales de música y hemos notado que la gran incidencia del pandilleje barrial que había en el distrito del Agustino ha bajado en una intensidad casi llegando a cero. Ahora, ¿qué pasa con los muchachos que no tienen nada que hacer y que tienen talento? Nosotros aportamos un espacio para que ellos puedan hacer su música que les gusta y para eso nosotros hemos aportado mucho en estos cuatro años que estamos haciendo esto que es cultura viva comunitaria. Aportamos una idea importante en esta ordenanza que estamos realizando y lo más importante de todo es que estamos conjugando ideas de todas las acciones culturales de tanto el cono sur, este, norte y parte del cercado de Lima para que esta ordenanza salga a relucir todas las ideas y que sean un éxito grande para poder cumplir una meta que es integrar a toda la comunidad en cultura viva comunitaria. A través de las técnicas de teatro, de circo, de música, de batucada, creamos escuelas populares y libres a la cual los chicos del barrio pueden acceder de manera gratuita. Generamos espectáculos que aborden la problemática social que enfrentamos en estos momentos. Trabajamos temáticas ambientales, temáticas como la no violencia, creamos festivales comunitarios que puedan convocar a la comunidad a otro tipo de relación entre los vecinos. Generamos también espacios de discusión. Creemos que trabajar en comunidad y apostar por la cultura comunitaria es una tarea que nos permite a nosotros crecer, crecer como ciudadano, crecer como vecino y por lo tanto también crecer como ciudad. Creo que la cultura viva comunitaria es algo que ha aportado en mi vida y que me permite a mí, de alguna manera, poder aportar en el desarrollo de vida de otras personas. Quiero también invitar a todos, a las audiencias por la cultura viva comunitaria. Creo que es una apuesta y que sobre todo creo que es un deber ciudadano de nosotros como artistas, de nosotros como gestores culturales y de nosotros como personas que no dejamos de soñar y de creer que siempre podemos aportar y que siempre podemos hacer cosas nuevas y diferentes. Vamos todos a las audiencias de Lima Sur, de Lima Norte, de Lima Este y de Lima Centro. Los esperamos. Gracias.